¡Más de cuatro siglos de historia tiene nuestra querida Salamanca! Dulce nido de ciudadanos que día a día entregan lo mejor de sí. 417 años de la fundación de la Villa Salamanca por el virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo. En medio de la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y frente a ciudadanos y funcionarios, se recordó la fundación de esta tierra salmantina con más de 400 años de haberse fundado. Municipio privilegiado y reconocido no solo por el talento y carisma de su gente, sino por su posición geográfica, sus recursos naturales, sus atractivos en materia turística y su actividad económica. Es un verdadero orgullo decirle al mundo que somos salmantinos y es un compromiso de esta administración municipal continuar tocando las puertas necesarias para entregar a las presentes y nuevas generaciones una ciudad segura, justa y moderna que merecemos y que por años hemos alelado. Con el corrido a Salamanca, Dulce Nido, se recordó el valor de Salamanca y la sencillez de su gente. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González, La Portera, Meganoticias.